hoy os traigo un vídeo un poco especial y es que estoy haciendo un pequeño viaje son 250 kilómetros lo que lo que tengo que recorrer desde Valencia hasta Calamocha porque he quedado con un chico de Wallapop para hacer un intercambio y bueno voy a cambiar una de mis cámaras la Lumix FZ300 que es una cámara pues bueno que estaba bastante contento con ella normalmente la utilizaba para hacer mis vídeos en el estudio y bueno pero he decidido hacer un cambio ya que me lo ha ofrecido este chico que se llama Diego la verdad que por el momento un trato estupendo con él a través de Wallapop y de Whatsapp y bueno es un cambio bastante especial para mí porque bueno desde pequeño siempre he soñado un poco con con volar ¿no? siempre me gustaba mucho soñar con que volaba y bueno ahora pues dentro de mis posibilidades se puede hacer un poquito realidad ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues como ya habéis podido comprobar este es el nuevo juguetito de Look Media Spain es un phantom 2 y bueno estoy muy contento por el Como ya os he comentado, esta mañana tenía muchas ganas de volar y quería probar un Phantom de estos, porque la verdad es que están chulísimos. Y bueno, ha sido un buen cambio, lo he cambiado, es un Phantom 2 con una GoPro, Kiro 3, la he cambiado por la FZ300. Y bueno, creo que he hecho un buen cambio y a partir de ahora vais a ver bastantes vídeos con el Phantom, temas relacionados con vídeo, me voy a colocar un gimbal, voy a hacer muchas cositas con el Phantom para el canal, para el canal de Luz Media. Así que os voy a traer una serie de vídeos que tengan que ver con el Phantom y sobre todo con el vídeo y la fotografía. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este pequeño vídeo, solo quería compartir con vosotros este nuevo juguete y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. Chao.